señores iba a subir un vídeo hoy pero díganme ustedes ya no lo va a subir porque el vídeo que estaba haciendo era de la visa me iban a dar iban tú sabes que yo y mi gente esto ahorita qué pasó con mi visa porque me negan la maldita visa cónsul ese cónsul es un mamagüevo 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 ponle el pie ahí ya iniciando en toda la ciudad de pasaporte yo creo que yo lo boté mira dónde se salió señor esto ahorita cuando fui a buscar la visa sucede yo me levanto bueno pues yo ni dormí desde las 12 desde las 11 de la noche sin dormir como tenía tres horas de camino llegaba aquí como a las 8 santo domingo pues bien te dije que me van a dar mi visa me van a dar mi visa llegué verdad santo domingo cuando estoy aquí llamo a mi tarcita mi tarcita me recoge el fútbol hablando disparate llegué allá señores miren duré hora y media esperando hora y media esperando que me llamaran al de la 10 y media ok entramos nos quitamos todas las pertenencias eso es muy bonito y adentro muy bacano yo estaba nervioso no se lo voy a negar y cuando entramos cuando yo entré full full proceso pasame tu pasaporte salud buenas como están bien hola me dice el cónsul que usted se dedica yo soy yo le digo supervisor de estuva tú sabes me ha hablado de origen y me dice él a mí qué y yo fui supervisor de estuva tengo que se yo cuál no 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 esperate esperate supervisor dime otra vez lavaplatos le dije al cimiento lavaplatos soy tan 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 no me dejo explicar ni nada bien yo cuánto te gano yo le dije 60.000 mensual si me me dice tiene hijo si tengo un niño de dos años me dice lamentablemente usted no puede ir a eeuu en la carta le explica el porqué pero mentira y no explica ningún porqué porque usted no quiso darme esa maldita visa su maldita madre